Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Rí y Ratia, y tal y como hemos anunciado, Eneko Andueza, secretario general de los Socialistas Vascos, está con nosotros. Eneko, ¿qué tal? Caixo, Egunon. Egunon. Bueno, no sé si hay que empezar por lo urgente, o lo prioritario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estábamos hace un instante también aquí ya comentando pues algunas de las cuestiones que tienen que ver con lo que es de actualidad política, y ahora mismo hay una propuesta, una propuesta de educación. Yo le voy a preguntar por algo que me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo es posible que una propuesta que hace el consejero de Educación, presidente de la Comisión, pero es el consejero de Educación, ¿cómo es posible que no esté consensuada con los dos partidos que conforman el gobierno? Porque en principio, según ustedes, es que no se ha compartido esto. Vamos a ver, el presidente de la Comisión evidentemente es un miembro del Partido Nacionalista Vasco, no es el consejero, pero bueno, entendemos que el presidente desde luego tenía que haber tenido la suficiente sensibilidad para haber presentado un texto que desde luego hubiera representado cuando menos a los dos partidos que sustentamos al gobierno, ¿no? Que hubiera sido la base sobre la que los demás tendrían que haber hecho aportaciones y sobre esas aportaciones intentar buscar un consenso más amplio. No ha sido así, evidentemente nosotros no solo mostramos nuestra molestia, sino que desde luego entendemos que hace falta el tiempo suficiente para que primero entre los dos partidos que sustentamos al gobierno, entre los dos socios, Partido Socialista de Euskadi y Partido Nacionalista Vasco, encontremos un punto de acuerdo que será lo que llevemos a modo de alegación a esa comisión y a partir de ahí desde luego abiertos al diálogo con el resto de fuerzas políticas porque también entendemos que es muy importante que en una cuestión tan sensible, tan nuclear como es la cuestión educativa, desde luego encontremos un acuerdo lo más amplio posible y hagamos factible que otras fuerzas políticas, el máximo de fuerzas políticas posibles, se sumen a un gran acuerdo que sea lo que dé pie desde luego a un texto articulado en el que desde luego es también muy fundamental que tengamos el máximo de fuerzas políticas apoyando ese texto articulado, esa ley. El problema está que, claro, ustedes han pedido ampliación de plazo, transformaciones también, pues para poder hacer las alegaciones oportunas, claro, esto va corriendo y aquí se nos puede ir de las manos, ¿no? Bueno, de momento creo que la intención era dar un plazo, ampliar el plazo unos 15 días, ¿no? Para presentar las alegaciones. No creo que las prisas sean las mejores consejeras en este caso. Estamos hablando de una ley de educación, la ley de educación que tenemos actual, que es la ley que hizo nuestro compañero Fernando Buese y que dio pie a tener la Escuela Pública Gasca, ha estado 30 años en vigor porque era una extraordinaria ley y porque además en torno a esa ley los agentes educativos y los agentes políticos y sindicales se sumaron a ese gran acuerdo y eso es lo que tiene que ser también esta ley de educación. Tenemos que tener una ley que dure otros 30 años, que sea una ley competitiva y que desde luego se demuestre que es una buena ley en base a los resultados educativos de los alumnos y las alumnas. Por tanto, hay que mirarlo con lupa y tenemos que trabajar esta ley con muchísimo celo para tener una ley que sea la mejor ley posible y desde luego que sea una ley que haga posible que el rendimiento de los alumnos y las alumnas sea el mejor posible porque eso después redunda evidentemente en el buen futuro que tenga Euskadi como país, ¿no? Por tanto, es una ley y es un texto que tiene que mirarse con el debido detenimiento y, como decía, además de tener el debido celo por parte de los grupos parlamentarios y un trabajo muy intenso, también tiene que intentar aunar el voto positivo del máximo de fuerzas políticas, de sindicatos y, desde luego, de todo el mundo educativo. Me parece que es fundamental que trabajemos con ese espíritu, que trabajemos en conciencia sobre eso y que le dediquemos el tiempo necesario, como decía, para tener una ley que por lo menos nos dure otros 30 años como la actual. Bueno, hay algunos pilares sobre los que se asienta fundamentalmente. Yo no sé hasta qué punto dónde llegan las discrepancias del propio Partido Socialista. O sea, bueno, hay un serpiterno debate entre público y, iba a decir privado, pero realmente es público concertado, ¿no? Lo que pasa es que la singularidad de Euskadi nos lleva a que aquí tenemos un 50-50, prácticamente. No podemos plantear esta ley como una guerra entre la escuela pública y la privada concertada, ¿no? Yo creo que eso sería un error, cada cual evidentemente tiene que tener su espacio, pero la prioridad como ente público, que es el gobierno vasco, como sistema público que tenemos que defender, tiene que ser la escuela pública, ¿no? La escuela pública siempre va a ser la apuesta del Partido Socialista y en ese sentido no tenemos ninguna duda de que ahí hay que hacer el máximo esfuerzo para que la escuela pública sea lo que tiene que ser, ¿no? Una fuente de oportunidades y, sobre todo, una fuente que haga posible que cualquier ciudadano o ciudadana, especialmente los niños y las niñas y las niñas, tengan una educación en igualdad de oportunidades, ¿no? La igualdad parte de ahí, de poder tener la oportunidad de tener una educación de calidad. Por tanto, la escuela pública tiene que ser el tronco de esa ley y a partir de ahí, lógicamente, el sistema que tenemos en Euskadi, que es un sistema muy singular en cuanto al sistema de privada concertada, lógicamente se puede mejorar y podemos analizar cualquier aspecto que haga posible que ese sistema, pues bueno, sea más competitivo, desde luego, pero tenemos que partir de esa base, ¿no? La base que es el valor que da a la igualdad la escuela pública, ¿no? Esa igualdad de oportunidades, de poder tener acceso a una educación de calidad para todo aquel que así lo estime, ¿no? Por tanto, la escuela pública, desde luego, tiene que ser el eje principal de esta ley. Bueno, en ese debate, digamos que es un debate que ha sido asumido, ¿no? Pero puede haber otros debates más preocupantes y peligrosos, sobre todo si metemos el tema de la lengua de por medio, ¿no? Sí, indudablemente. La lengua tampoco puede convertirse en un arma arrojadiza en esta cuestión. La lengua no puede utilizarse, la euskera no puede utilizarse para hacer política o para tirarnos los trastos a la cabeza. Desde luego, nosotros apostamos, sin duda alguna, por una escuela plurilingüe, eso es indudable, no solo en torno a la euskera, sino también en torno a otros idiomas, como puede ser, por ejemplo, el inglés. Lo que sí apostamos es para que todos los centros educativos, atendiendo a la realidad sociolingüística que tengan, puedan amoldar su modelo a esa realidad sociolingüística, ¿no? No en la misma la realidad de Ollón que la de Cestona, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, eso hay que adecuarlo y, desde luego, lo que no podemos hacer es desregularizar o eliminar esa autonomía que actualmente tienen los centros para adecuar su modelo educativo a lo que es la realidad de esos pueblos y de esas ciudades. Yo creo que eso es fundamental, pero sobre todo, el euskera no puede convertirse en el tronco de esta ley y sobre todo no puede convertirse en el tronco para tirarnos los trastos a la cabeza y convertir el euskera en un arma arrojadiza en el ámbito político, porque eso, para empezar, sería hacerle un flaco favor a nuestra lengua. Bueno, ¿realmente cree que habrá consenso al final en torno a esta ley educativa? Sí, claro, entre los dos socios no tengo ninguna duda, porque es una premisa fundamental. Si no lo consiguiéramos, desde luego, todos tenemos que ser conscientes que tendríamos un grave problema en el seno del propio Gobierno. Yo tengo plena confianza, estoy convencido que en estos 10 días, 15 días que tenemos de plazo para presentar alegaciones éramos capaces de llegar a un acuerdo en ese texto básico que dé pie al texto articulado y, desde luego, después de lo que ha ocurrido, creo que todos han tomado muy buena nota de lo sucedido y no me cabe ninguna duda que ese texto articulado que vaya al Parlamento a someterse a la tramitación parlamentaria pues también va a contar con el consenso de ambos partidos, como no podía ser de otra manera. Pero, de todas formas, hay que mirar un poco más allá, ¿no? Se habla de una ley educativa, habría que buscar un consenso mayor, evidentemente. Sí, sí, sí. Yo, desde luego, soy partidario de que esta ley salga adelante. Evidentemente, tiene la garantía de que va a salir adelante porque hay una mayoría sustentada por los dos partidos, por PSI y por el PNV, pero, desde luego, creo que hay que abrirla a otros partidos. No solo al debate parlamentario, sino a la búsqueda de un amplio acuerdo. Y ahí, evidentemente, a mí me encantaría que estuvieran el resto de partidos con representación parlamentaria. Lo ideal sería que esta ley tuviera el consenso unánime de toda la Cámara. Será difícil, pero creo que si todos trabajamos con sinceridad y sin ánimo de sacarle un rédito electoral a esta cuestión, eso sería posible. Veremos a ver cuál es el ánimo de cada partido. Pero, desde luego, sí creo que es muy importante, que es fundamental que esta ley tenga el consenso, el respaldo del máximo de partidos políticos posibles. Me temo que algunos partidos ya se han ido descolgando desde el principio. Son minoritarios, evidentemente, ¿no? Pues PP y Vox, que hay que recordar que tiene una diputada, ¿no? Sí, especialmente Vox. A mí sí me gustaría también que, de la misma manera que creo que hay voluntad por parte del Carrequín Podemos y de H. Bildu, de llegar a un acuerdo y de sumarse a esa mayoría, que creo que es fundamental, también sería positivo que el Partido Popular entrara en ese debate con el ánimo constructivo de que tengamos una ley de educación, pues eso, que sea uno de los emblemas, como fue la anterior de la política y del sistema público vasco. Bueno, hoy se cerrará el tema del ingreso mínimo vital, por cierto, en esa conversación telemática que van a mantener gobierno central y gobierno vasco. Espero y deseo, ¿no?, de que llegue lo antes posible. Lo que sí tengo claro es que la transferencia y el ingreso mínimo vital va a llegar a Euskadi porque existe una voluntad política por parte del gobierno de España y además va a venir en los términos que también exigíamos los socialistas vascos, ¿no? Una transferencia plena, una transferencia íntegra de un ingreso mínimo vital que, desde luego, los socialistas intentaremos gestionar como se merece, porque creo que el ingreso mínimo vital también ha sido un paso muy importante en la historia de los derechos sociales de este país y lo que espero es que esa transferencia se cierre, si no hoy, si no fuera posible hoy, si en los próximos días, en las próximas semanas. Yo creo que está ya a punto de caramelo, como se suele decir el popular. Bueno, ya sé que hay que mirar un poquito, yo me gusta mirar un poquito más lejos, ¿no? Y visto cómo se ha enredado todo este asunto del ingreso mínimo vital, que hablamos de octubre de 2020 y estamos aquí ya prácticamente en mediados de 2022, no quiero ni pensar lo que puede ocurrir con la gestión de la seguridad social, ¿no? Bueno, la gestión de la seguridad social es complicada, ¿no? Y al igual que ha pasado con la del ingreso mínimo vital, muchas veces políticamente se plantean las transferencias de una manera y políticamente habiendo voluntad, pues evidentemente eso es muchísimo más sencillo, ¿no? Pero después existen otras cosas que exceden de lo político y es lo técnico, es lo administrativo y es especialmente lo jurídico. Tenemos que tener en cuenta que hay partidos que están deseosos de presentar recursos ante el Constitucional y esta transferencia también tendrá su recurso, no me cabe la menor duda, ¿no? Por tanto, tenemos que trabajarlo de tal manera que esa transferencia se realice con la máxima de garantías jurídicas para que eso no sea una transferencia fallida. Por tanto, aquí también no es tanto el cuándo, sino el cómo, ¿no? De qué manera llega esa transferencia y que llegue con esa garantía jurídica de que nadie te la va a tumbar en los tribunales. Por tanto, hay que trabajar con calma. Ya sé que muchas veces cometemos el error de poner fechas y de ponernos plazos que después se demoran, pero eso tiene una lógica y la lógica es esa, ¿no? Que las transferencias hay que hacerlas bien, hay que hacerlas con todas las garantías jurídicas y administrativas para que eso se gestione adecuadamente y también no sea fruto de un recurso que prospere ante el Tribunal Constitucional y, por tanto, creo que ahí está el motivo de la demora. ¿Con qué naturalidad hablamos de la judicialización de la política, eh? Bueno, sí, por desgracia hay partidos que están acostumbrados a llevar todo a los tribunales, ¿no? Y eso muchas veces pues entorpece, entorpece y mucho, ¿no? Y desde luego dice muy poco de la voluntad política que tienen algunos partidos, en este caso, de traer transferencias a Euskadi, ¿no? Los números, en fin, son objetivos y al final está claro que cuando el Partido Socialista gobierna en España el número de transferencias que vienen a Euskadi, especialmente si los socialistas también estamos en esos gobiernos, en el gobierno vasco, pues desde luego es notoria, ¿no? Cosa que no ha ocurrido con el Partido Popular en el gobierno. Por tanto, yo creo que para Euskadi es positivo que los socialistas estemos en los gobiernos porque así desde luego todo fluye, no solo mucho mejor, sino que lo que es más importante se consiguen conquistas sociales que creo que redundan y mucho en el bienestar de la ciudadanía vasca. Bueno, pues lo pasa que su socio, el PNV, suele estar un poco, me va a permitir, mosqueado algunas veces, ¿no? Ahora lo está, por ejemplo, ahí en la lancha tapia la consejera, lo estaba con los fondos europeos. Bueno, es que el mundo no gira en torno al PNV y las cosas no siempre tienen que ser como ellos dicen, ¿no? Hay veces que desde luego, pues bueno, como decía, hay detalles que hay que cerrar, hay cosas que hay que mirar con celo y eso a veces no se entiende, ¿no? Es decir, a veces estamos más pendientes de la foto, de sacarle un rédito antes de que lo que se transfiere o lo que se gestiona, se gestione de la manera más adecuada, ¿no? Bueno, pues hay partidos o hay personas que están acostumbrados a que todo gire en torno a lo que ellos dictan, pero la vida, en fin, tiene también otros parámetros a veces. Pero bueno, eso entra también dentro de la lógica crítica política que se puede hacer y no hay que llevarlo más allá. Lo importante es que esas transferencias vengan a Euskadi, porque creo que esa es la mejor noticia. ¿Puede llegar a entender que un tema como el de ETA siga siendo protagonista, por ejemplo, del debate político, fundamentalmente en el Congreso de los Diputados? Vamos a ver, yo creo que siga formando parte del debate político, puede tener su cierta lógica, cuando hablamos de construir memoria, ¿no? Y de que lo ocurrido en este país no caiga en el olvido y, sobre todo, lo que se debata sirva para construir un futuro con una convivencia plena, duradera y asentada, ¿no? En esos términos, por supuesto que sí. Lo que no me cabe en la cabeza es que eso se utilice desde el más absoluto odio, desde el más absoluto rencor y muchas veces utilizándolo de manera miserable, ¿no? Y de manera muy torticera, muchas veces tergiversando la verdad y diciendo cosas que, desde luego, a mí, particularmente, lo personal y lo político, desde luego, me duelen. Yo creo que no es un tema para manosearlo políticamente, y mucho menos cuando algunos partidos utilizan las víctimas como arma arrojadiza contra otros partidos. Utilizar a las víctimas del terrorismo me parece que es algo muy ruin, que, desde luego, las propias víctimas no ven con buenos ojos y, desde luego, el intentar sacar rédito político a determinadas cuestiones en esos términos, me parece que es conocer muy poco lo que ha ocurrido en este país, haberlo sufrido poco o nada en otros muchos y hablar desde el desconocimiento y, desde luego, contribuir muy poco a asentar una convivencia plena en este país. ¿Usted coincide con el ministro del Interior, por ejemplo, que, lógicamente, hay que mantener contactos con asociaciones de presos, etc., como se ha mantenido en Madrid, algo que se le saca como si fuera un delito que no lo es al propio ministro? A mí no me cabe ninguna duda que el gobierno siempre ha actuado dentro de la más estricta legalidad. Y, en el día a día, el ministro de Interior, al igual que otros ministros, evidentemente hablan con muchos colectivos, con muchas asociaciones, con muchos movimientos, porque, entre otras cosas, es su trabajo y es su competencia. Y me parece que es lógico y normal que algunas cuestiones se traten, como nos reunimos todos los partidos políticos y todos los dirigentes políticos con multitud de asociaciones y de movimientos. Es un tema de su competencia. Pero, ya digo, no tengo ninguna duda que todo lo que haya hecho el ministro ha estado dentro de la más absoluta legalidad y, desde luego, siempre con el ánimo a contribuir a que esta paz que conquistamos hace diez años se convierta en una convivencia plena, normal y duradera durante el resto de nuestras vidas. Y eso me parece que es muy loable. Ahora, achacar determinadas cosas al ministro Fernando Grande Marlaska después de lo que ha contribuido en su papel, en su carrera como juez en este país al fin de ETA, desde luego, me parece bastante miserable. Creo que si hay una persona a la que se le puede poner como ejemplo en la lucha antiterrorista precisamente es al ministro Grande Marlaska. Ha mencionado antes los contactos con los partidos. Bueno, hoy mismo se va a entrevistar con otra de las formaciones, ¿no? Con Ciudadanos de Euskadi. Hombre, tiene muy poca presencia, también es verdad, una presencia reducida entre nosotros y, además, que tiene alianza con el Partido Popular, ¿no? Sí. Lo que resta, vamos, es que no se... Sí, pero entendíamos que era importante, ¿no? Nosotros, cuando iniciamos la ronda con las diferentes fuerzas políticas, desde luego, hicimos extensiva la invitación a tener un encuentro con todas las que tienen representación parlamentaria. Hay dos grupos parlamentarios, pues bueno, que están constituidos, de alguna manera, como coalición, con partidos muy diferenciados, como es el caso del Carrikoin Podemos y Esquerra Anicha, con los que he tenido reunión, por un lado con Podemos, por otro lado con Esquerra Anicha y, en el caso del Partido Popular Ciudadanos, entendíamos que así tenía que ser, ¿no? A pesar de que en estos momentos solo tenga un miembro en la Cámara. Me parece que esa cortesía parlamentaria y ese diálogo con todos los partidos es lo normal. Ha habido algún partido que, desde luego, ha rechazado tener ese encuentro con nosotros, a pesar de que le habíamos hecho la invitación. Ellos sabrán, son cosas que tienen los populismos. A Vox, sí, son cosas que tienen los populismos. Desde luego, nosotros nunca nos vamos a negar al diálogo con absolutamente nadie. Bueno, estuvieron charlando también, lógicamente, con Euskal Herriabildu, una formación a la que usted le hizo unos reproches duros después de la conversación. Sí, lógicamente. Yo entendía que tenía el deber ético y moral de exigirles lo que le venimos exigiendo, no solo el Partido Socialista, sino que creo que prácticamente el conjunto de la sociedad vasca, que de ese paso de condena y de reconocimiento del daño causado. Y, evidentemente, entendía que el mejor sitio y la mejor manera de hacerlo es en ese encuentro con ellos. A mí, desde luego, creo que destacó por ser una persona que habla claro y que habla a la cara. Y, en este caso, entendía que no había mejor sitio ni mejor manera que hacerlo que en ese encuentro, decirlo a la cara y hacer esa exigencia en su propia casa, en esa mesa. Y creo que era lo adecuado. Por cierto, que una de las formaciones más relevantes dentro de Euskal Herriabildu es Hortu. Y, en este caso, Hortu ha hecho algunos movimientos también en su propia organización. ¿Le parece, por ejemplo, no sé cómo utilizar la palabra, voy a dejarlo simplemente, ¿le parece bien el que hayan incorporado a su estructura organizativa, por ejemplo, a David Plath? ¿Y una cosa? Evidentemente, el Partido Socialista no es quien para decirle a nadie que tiene que hacer o que tiene que dejar de hacer. Y, desde luego, Hortu tiene plena libertad de incorporar a sus ejecutivas a quien estime oportuno. Y, en ese caso, somos perfectamente respetuosos. Cada cual sabrá lo que hace o lo que deja de hacer. Pero, desde luego, eso sí choca frontalmente con la declaración de Ayete. A mí me da la sensación de que las palabras muchas veces nos acompañan con los hechos. Y, desde luego, tener a David Plath en esa ejecutiva no va muy en consonancia con esa voluntad de dar pasos hacia adelante. Como tampoco creo que contribuye en absoluto a eso, pues la exaltación a la figura, por ejemplo, de Troitinho tras un fallecimiento. O el recibimiento a Miquel Ancha a las puertas de un juzgado. En fin, yo creo que son cosas que, desde luego, a mí me generan bastante distorsión porque me parece que no acompañan a las palabras esos hechos. Bueno, y ahora ya, antes ha referido a Vox, que no va a mantener esa conversación con ellos. ¿Usted está por la labor, por ejemplo, de que el Partido Socialista se abstenga en Castilla y León para que, bueno, pueda formar el Partido Popular un gobierno sin tener que contar con la extrema derecha? Bueno, yo soy partidario que el Partido Popular se pronuncie y nos diga lo que quiere. Y tienen que ser claros y tienen que ser sinceros. A ver si esto es un postureo o no es un postureo. Desde luego, si ese planteamiento es sincero, lo que tiene que hacer es romper con Vox en todos aquellos sitios en los que se apoya en sus votos para poder gobernar. Como puede ser en Madrid, en Murcia, en Andalucía, veremos a ver cuál es su reacción. Si verdaderamente existiera esa voluntad de romper los lazos con Vox para poder gobernar en Castilla y León, desde luego, lo tendría que hacer en otros sitios. Aquí no vale tener un comportamiento u otro en función de los intereses particulares. No vale decir que hay que aislar, que no se quiere gobernar con Vox en Castilla y León, que se les quiere aislar y darles palos en lo político, como hizo ayer Pablo Casado en su comparecencia, en su Comité Nacional, o después estar apoyándose en esos votos de Vox en otras comunidades autónomas. No tendría ningún sentido. Si verdaderamente quieren un gobierno en el que no esté Vox, primero tendrán que romper los lazos con Vox en otras comunidades autónomas y, desde luego, después sentarse a hablar con el resto de fuerzas políticas. En tanto en cuanto no lo hagan, me parece que esa voluntad está demostradamente visto que no es intera, sino interesada. Lo que sí es preocupante es que la ultraderecha crece, es rampante. Claro, es lo que tiene plantear determinadas elecciones en determinados términos. Cuando tú sacas la calculadora y adelantas unas elecciones pensando que le vas a sacar un rédito político notorio, hay veces que pasan estas cosas. Y eso es tremendamente grave. El negocio que ha hecho Pablo Casado adelantando las elecciones en Castilla y León ha sido muy nefasto, entre otras cosas porque para lo único que ha contribuido es para engordar a su propio, a su principal competidor. Lo que está claro es que en Castilla y León y en cualquier otro sitio a nivel nacional no hay alternativa en la izquierda que no sea el Partido Socialista y, sin embargo, por desgracia, sí hay alternativa en la derecha que está un poquito o bastante más a la derecha del PP que es Vox. Digo que un poquito o bastante. El Partido Popular últimamente está muy tirado a los brazos de esa extrema derecha y es muy peligroso porque eso a veces a lo único que contribuye es precisamente a engordar los extremos. Como decía, aquí no hay más alternativa en la izquierda que el Partido Socialista y, por desgracia, sí hay alternativa más a la derecha del Partido Popular y se llama Vox. En E. Condueza, secretario general del Partido Socialista de Uscadi, le agradecemos el que nos haya acompañado en esta mañana. Un placer, como siempre. Es que ricasco. Gracias.